En el Instituto Meteorológico Nacional piden a la población ponerle muchísima atención a las cabezas de agua. Aunque en algún lugar la lluvia se anula o poca, las precipitaciones en las montañas pueden provocar que los ríos y quebradas crezcan en cuestión de minutos, sorprendiendo a personas que están trabajando o simplemente pasando un rato de esparcimiento. Durante esta época de invierno ya se vieron varios casos, por eso hacen el llamado de precaución. En esta época suelen darse precipitaciones fuertes en las partes montañosas y por ende puede ocasionalmente presentarse cabezas de agua. Entonces quizá ese es de los riesgos más importantes que la población debe tener en cuenta, ¿verdad? Si observamos quizá que no está lloviendo en la zona donde yo estoy, tal vez en estos días, sobre todo que hay vacaciones de los muchachos de colegio, de escuela, pues tener mucha precaución, ¿verdad? Porque si la gente va al río o a la quebrada, qué sé yo, etcétera, y no se percata o no toma en cuenta que tal vez está lloviendo en la parte alta de la montaña, ¿verdad? Puede verse afectada eventualmente. Así que quizá ese es uno de los riesgos más importantes que la gente debe tener en cuenta. Además de las cabezas de agua en el IMN, también piden ponerle muchísima atención a la tormenta eléctrica. Los rayos también se convierten en un aspecto de mucho cuidado durante el invierno. Otra situación importantísima es la tormenta eléctrica, ¿verdad? Que sin duda alguna se convierte también en una amenaza importante para la seguridad de las personas y que hay que tener mucha precaución al respecto. En ese caso, lo mejor, como siempre, es buscar un refugio. En el momento que yo empiece a escuchar ya los sueños, ¿verdad? En buscar refugio cerrado, seco, no quedarse en la intemperie porque se puede ver afectada a la gente. Inclusive no quedarse en lo que es la playa o piscinas o el mismo río, ¿verdad? O sea, esos son sitios que no son recomendables cuando hay tormenta eléctrica. En Pérez Celedón, las lluvias continuarán en especial durante las tardes y noches, como fue el caso de las últimas horas, donde en varias partes del cantón este martes amaneció lloviendo. Este patrón continuaría según los expertos del Instituto Meteorológico Nacional. Se mantienen muy inestables. Tenemos la zona de convergencia tropical, que es una región normalmente de haber con mucha nubosidad, lluvias, etcétera, muy cerca del país. Eso debido a que hemos tenido la afectación en el Océano Pacífico, lejano de nuestro territorio, pero que genera una acción indirecta. Hemos tenido algunos ciclones tropicales. Esto hace que la zona de convergencia, si bien es cierto, este mes no debería estar tan cercana, pues se mantenga cerca, ¿verdad? Y que genere esta inestabilidad y estas lluvias nocturnas, tal como usted lo menciona, ¿verdad? Que incluso en horas de la madrugada estuvieron afectando la región. Durante esta semana sería común que el calor sea intenso antes del mediodía y luego la fuerte temperatura dará paso a la lluvia. Se esperaría que tengamos nubosidad parcial hacia el mediodía, que pueda haber un poco más de calentamiento. Ya para lo que sería las horas de la tarde, retornaría muy probablemente el patrón de lluvias y, bueno, una condición que nos estaría acompañando en buena parte de lo que resta de esta semana. Sí decir que las condiciones de lluvia nocturnas son relativamente normales y que lo que respecta, sobre todo, a las altas temperaturas matutinas, pues también, digamos, podrían verse, tal vez, en lo que son primeras horas de la mañana, un poco inhibidas, pero ya hacia el mediodía tendiendo a aumentar. A las embarcaciones también se le pide mucha precaución, pues el clima puede ser desfavorable.